Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores y absolutamente nadie pregunta por mí Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas Me paro, respiro, sonrío, mofío, descorcho una botella Si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo Y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no Quien bien me quiere lo va a comprender, yo no nací solo pa' complacer Y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no Si quiero mejorar el mundo, primero voy a animarme yo Me he vestido con ropa a la moda, me he puesto muy mona pa' gustarme a mí He comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero Está más cerca de lo que creo Ay, qué tontería, María, si te quedas sola pa' toda la vida Vistiendo los santos con cientos de gatos, llorando sin compañía Si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo